...hablar de moda flamenca es hablar de ellos... ...sus más de 30 años diseñando y confeccionando trajes de flamenca... ...la han convertido en una marca de referencia en toda España... ...Vicky Martín Berrocal, Melanie Griffio, Bárbara Rey... ...han lucido algunas de sus creaciones... ...Pepe Jiménez, más conocido como Pepe Jiménez, el ajolí... ...ha llevado sus diseños hasta Simoz... ...Cibeles y la pasarela de moda andaluza de París. ¡Gracias! Lleváis más de 30 años diseñando y confeccionando trajes de flamenca... ...¿cómo empieza la ajolí? Bueno, pensamos en el año 1981... ...fue una idea que se me ocurrió porque en Guelago no había nada... ...y entonces, pues en principio pusimos un pequeño taller... ...y ahí empezamos, me entiendo, toda la historia que tenemos de la ajolí... ...¿sabes? Empezamos, me entiendo, tres o cuatro personas... ...y empezamos ahí a fabricar y a diseñar... ...y entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos a hacer un pequeño taller... ...después agrandamos un poquito más... ...y lo que está bien de la tienda, ¿no? En todo este tiempo os habéis convertido ya en un referente... ...en lo que es la moda flamenca, tanto en Huelva... ...como en el resto de España. Pues no sé si que es verdad, ¿no? Hay mucha gente que espera, me entiendes, a ver lo que sacamos nosotros... ...y cómo sacamos, ¿no? Eso hay muchísima gente que está detrás de nosotros... ...a ver que es un poco de vanidad, pero es que es así, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ajolí? Pues mira, si sabe ya el currículum nuestro... ...hemos estado en muchos sitios, ¿no? Hemos estado en París... ...hemos estado, me entiendes, de nuevo las muñecas de la Barbie... ...puesta en el Museo de Mónaco, me entiendes... ...de la muñeca en Mónaco... ...hemos estado en la Unesco... ...hemos estado en Sibeli, como también se sabe... ...hemos estado también en Granada... ...en una pacerera que se hizo hace tiempo, me entiendes... ...moda flamenca, eso sería casi, por lo menos ya 20 o 25 años... ...y después en Simón, que hemos estado siempre... ...y ahora, me entiendes, en el flamenco... ...que vamos todos los años al, al, ¿cómo se llama esto?... ...al hotel Alfonso XIII, ¿no? Además son muchas las personalidades... ...tanto del mundo del espectáculo como del cine... ...que vienen hasta vosotros, ¿no? ...algunos nombres... ...sí, mira, la obra para rey, por ejemplo... ...a Rocío Medina de la hija de Rocío... ...del arrosigurado también, hemos hecho trajes... ...en fin, tenemos bastante gente que... ...quiere muchos trajes así, famosillos, ¿no?... ...sin embargo también son trajes asequibles... ...para cualquier persona... ...aquí estaréis en todas las romerías... ...de Huelva, de fuera... ...la primera vez que empiezo que es en Castillo y en Calaña... ...que son las primeras que hay... ...que son el domingo de resurrección... ...de ahí hasta que termine lo que es... ...seciemple, que es la última que hay, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de este año? Bueno, nosotros llevamos ya dos o tres años... ...me entiende, con la cuestión de lo que es el canastero, ¿no?... ...sigue el canastero, no, no... ...pero nosotros ya hemos metido ya lo que son los volantes... ...sabes, dale otro giro, me entiende... ...al que llevábamos esos tres o cuatro años, ¿no, no?... ...sabes, y yo creo que está haciendo todo bien... ...o sea, que está gustando, ¿no?... ...que son la cuestión de las nuevas tendencias... ...que estamos haciendo este año, ¿no, no?... ...sabes, hemos puesto volante sobre volante... ...sabes, que... ...pim, creo que está bien... ...estamos en la tienda, pero todo esto se hace en San Bartolomé, ¿no?... ...en San Bartolomé, aquí tenemos el taller... ...y claro, somos una producción aquí... ...donde salen de la cosa, ¿no?... ...pues vamos para allá... ...venga, estupendo, muy bien... ...son las hijas de Pepe Jiménez, Susana y Begoña... ...las que se encargan ahora del negocio familiar... ...una de ellas en la tienda, otra aquí... ...en el taller de San Bartolomé... ...vamos a ver cómo se elaboran los trajes de la Jolín... ...música... ...muy buenas Susana, ¿qué tal?... ...hola... ...aquí es donde empieza el proceso de elaboración de los trajes, ¿no?... ...pues, un poco sí... ...la elaboración del traje comienza con la resección del pedido... ...la selección del tejido y de los adornos... ...que se hace de una manera, pues, mecánica... ...y luego pasamos al sistema de corte... ...aquí vemos, pues, cómo se plantea el corte del vestido... ...hay veces que el pedido corresponde a un patrón estándar... ...entonces lo pasamos al plotter... ...donde saldrá el patrón del traje completo... ...y otras veces... ...hay que hacer un traje a medida... ...o un diseño personalizado para la clienta... ...con lo cual, este sistema no es válido... ...basándonos en unos patrones estándar... ...tenemos que modificar todo el patrón... ...y eso se hace de una manera artesanal... ...y de una manera manual... ...ahora, pues... ...Belli sacará un patrón... ...de un cuerpo, de una talla estándar... ...para que veáis cómo es este proceso... ...se diseña todo por ordenador, ¿no?... ...y sale por esta máquina que tenemos aquí a la izquierda, ¿no?... ...es el patrón, el diseño... ...se hace primero manual... ...luego se pasa también por ordenador... ...y este es el patrón, el patrón para el cuerpo... ...pues vamos a ver cómo sale... ...una vez que ya sale el patrón... ...ya se pasaría lo que es el corte de... ...de todas las partes del vestido... ...de todas las pistas... ...estos son todos los tejidos que utilizamos... ...para los pedidos que tenemos para... ...para esta temporada... ...¿dónde se corta? ...por aquí ya, ¿no?... ...aquí... ...esta cortadora... ...está haciendo el patrón de un traje... ...pero de un traje a medida... ...este es el de la manera artesanal que os hablaba antes... ...ya no nos sirve el patrón que hemos sacado en el frote... ...ella ha rectificado el patrón con las medidas de la clienta... ...y ahora pues está cortando... ...está cortando el cuerpo... ...todos los patrones los tenéis... ...allí, ¿no?... ...allí al fondo... ...bueno, ahí... ...esos son patrones que están ya sacados... ...que son patrones bases... ...y luego están los que están metidos en el ordenador... ...que corresponde a este mismo patronaje... ...y ya luego, por ejemplo... ...ella tiene dibujado, ha rectificado... ...el patrón para la clienta... ...y ya lo tiene dibujado en la tela... ...vale... ...a continuación... ...María ha cortado las mangas de otro traje del modelo... ...y ahora está cortando los volantes para las mangas... ...y si te das cuenta... ...pues también lo está haciendo de una manera artesanal... ...porque también está adaptado a la medida de la clienta... ...esa es también la clave del éxito de la jolí, ¿no?... ...que mantenéis la tradición... ...aunque os adaptáis a la moda... ...pero mantenéis siempre ese corte artesanal... ...todavía mantenemos esa forma de trabajar... ...pues de manera muy detallada... ...y muy artesanal, como has dicho... ...desde aquí hacia dónde nos vamos... ...mira, vamos a ver ahora a esta chica... ...que está cortando el volante... ...estos sí, son patrones que ya han salido de volantes del plotter... ...de lo que hemos visto antes... ...y está preparado para el corte... ...tiene que colocar las telas... ...el número de veces que necesita sacar... ...el patrón de los volantes... ...y está cortando... ...está cortando los volantes... ...están preparados, ahí están preparados... ...tenemos cuerpo, manga, volante... ...¿qué es lo que queda de un traje?... ...de un traje, estas son las piezas básicas... ...en este caso, los trajes que están cortando... ...son las piezas que necesita cortar... ...cuando se ha terminado de cortar el traje en la mesa de corte... ...pasamos aquí... ...y Concha lo que hace es... ...organiza todas las piezas... ...las va separando... ...porque en este caso está separando volantes al bies de un traje... ...lo separa por el color o como van montados... ...especifica todas las piezas... ...y luego le pone todos los adornos que lleva el traje... ...ella coge el pedido de la clienta... ...por ejemplo, en este caso... ...y le va poniendo todas las pegatinas... ...con las partes del traje... ...y como va, en este caso el adorno que lleva... ...especificado... ...y de aquí, pues pasamos ya arriba... ...a la parte de confección del traje... ¿Hasta cuántas piezas puede tener un mismo traje? Uy, pues muchísimas... ...porque depende del modelo... ...los modelos que llevan mucho volante... ...o llevan muchos cortes... ...pues hay muchísimas piezas... ...no te sabría decir exactamente... ...pero a lo mejor hasta 25 piezas puede llevar o más... ...vale, todo esto va para arriba ahora ¿no? Sí, y ahora pasamos a la confección del traje... ...pues vamos para allá... ...empezamos por la base del traje de flamenca... ...que es el cuerpo... ...lo primero que se confecciona del traje... ...pues el cuerpo... ...va con su etiquetado de lavado y de fabricación... ...y es lo primero que se hace del traje... ...esta chica también está haciendo... ...también está haciendo un cuerpo... ...todas las partes aunque vienen señalizadas... ...ya también se miden antes de coserla... ...y está preparando la parte de la cremallera... ...que es por lo que primero se empieza a montar... ...y luego después de los cuerpos... ...se hacen las mangas... ...es la segunda parte de lo que nosotros... ...en nuestra cadena de montaje hacemos... ...que son las mangas... ...primero se hace... ...primero se hace el caparazón... ...y los volantes de la manga... ...esta chica ahora está montando... ...un volante de manga... ...un volante de manga para el traje... ...y aquí están montados... ...pues diferentes... ...diferentes volantes de las mangas... ...preparadas para luego... ...su montaje... ...cuando se termina una vez que está terminado el cuerpo... ...poderlo montar... ...luego se empieza con el montaje de la falda... ...y el montaje de la falda tiene varios procesos... ...primero se remallan... ...por ejemplo en el caso de que tenga volante... ...pues se remallan los... ...se pegan los volantes... ...las partes de los volantes... ...ahora veréis como... ...no se pegan... ...ellas están montando volantes... ...esta chica también está montando... ...esos son unos volantes a capa... ...lo que hemos visto antes... ...estos son volantes ahora al bie... ...que son distintos... ...y también está montando... ...está pegando una parte de unas con otras... ...ella está montando lo que llamamos una falda canastera... ...y es distinto... ...estos son paños para luego poder montar la falda... ...una vez que se han unido los volantes... ...pasamos al adorno del volante... ...cada uno lo que lleve... ...en este caso... ...por ejemplo pues se utiliza una ondulina... ...para adornar el volante... ...y después... ...una vez que están terminados los volantes... ...pues empieza el montaje... ...de los volantes... ...ya vendríamos aquí ¿no? ...exactamente... ...ella también está haciendo... ...un volante de un vestido... ...que solamente lleva uno... ...entonces esta sería la parte fundamental del traje... ...porque el modelo solamente lleva un... ...un volante... ...y lleva este adornado ya con encaje... ...tiene volante al filo... ...ya estarían prácticamente todas las partes del traje... ...claro y ahora ella está montando por ejemplo... ...ella está montando el volante en la falda... ...y ya prácticamente aquí tendríamos... ...una falda canastera de un traje para montar... ...luego cogeríamos el cuerpo... ...que ya... ...se ha montado... ...ya se ha montado la manga, se ha hecho... ...y ya quedaría el último paso... ...que es montar el talle, unirlo... ...que sería el último paso del traje... ...como os comentaba... ...este es el proceso final... ...y el resultado de la confección del traje... ...pues este... ...un traje ya... ...totalmente terminado... ...también en la jolie... ...tenéis los complementos adecuados... ...para cada traje ¿no?... ...sí claro también hacemos... ...también se hacen mantoncillos... ...nosotros aquí en el taller... ...hacemos los mantoncillos juegos... ...cada uno va diferente... ...porque se personaliza... ...personaliza con su traje... ...y a gusto de los clientes... ...y se hacen pues... ...una gran variedad de... ...de modelos... ...de mantones... ...todos son distintos... ...y una vez que está... ...hecho con el adorno... ...pues pasaríamos a ponerle... ...a ponerle los flecos... ...los flecos... ...los flecos que van... ...en función al traje que... ...que elijan... ...y el tema de las flores... ...prendientes... ...también... ...lo hacéis aquí uno... ...o lo vendéis para los... ...nosotros lo vendemos para... ...para los trajes... ...hay algún complemento... ...que hacemos nosotros... ...pero luego también... ...compramos la gran mayoría... ...pues a... ...diseñadores de complementos... ...y a otras personas... ...que se dedican a... ...a fabricarlo... ...como desde la Jolie... ...la clienta sale... ...vestida... ...con su flor... ...con su pendiente... ...con todo... ...sí... ...nosotros... ...damos todo el servicio... ...al cliente... ...y además siempre nos hemos preocupado... ...porque... ...nuestra clientela... ...hace esa diferencia... ...por llevar un complemento... ...pues... ...acorde con el traje... ...y de buena calidad... ...hemos visto todo el proceso... ...de confección... ...del traje de flamenca... ...en temporada alta... ...¿cuántos podéis elaborar... ...en un solo día?... ...pues aproximadamente... ...una media entre... ...15 y 20 trajes... ...dependiendo de la complejidad... ...que tengas... ...no todos los trajes... ...se tardan el mismo tiempo... ...en fabricar... ...son más de 30 años... ...los que lleváis... ...confeccionando... ...diseñando y confeccionando... ...los trajes... ...¿alguno en especial?... ...recuerda alguno?... ...la verdad es que... ...hay muchos trajes especiales... ...no hay en concreto... ...uno que sea... ...más especial que otro... ...todas las temporadas... ...hay modelos que... ...pues... ...depende de la persona... ...para que sea... ...o también un poco... ...el diseño que... ...que haya sido muy elaborado... ...pues... ...es un poco... ...es el... ...el diseño... ...por excelencia de esa temporada... ...pero... ...no hay ninguno en particular... ...que sea el único... ...que nosotros... ...tengamos como bandera... ...estáis en el centro de Huelva... ...pero en qué otros puntos... ...está la Ejolí... ...pues vende mostras... ...en diferentes puntos... ...de la nacionalidad de España... ...pues en... ...en Valladolid... ...en La Rioja... ...aquí en Huelva... ...en muchos puntos de la provincia... ...en Sevilla... ...en Cádiz... ...en Granada... ...Almería... ...y en todo este tiempo... ...os han dado algún otro premio... ...¿no?... ...bueno sí... ...a mi padre... ...le dieron la medalla... ...a la economía... ...la medalla de Huelva... ...en el... ...2012... ...y... ...y... ...este año... ...en la pasarela Colón Flamenca... ...pues también... ...le han dado el premio... ...por la carrera trayectoria profesional... ...ahora sois vosotras... ...los que os encargáis... ...del negocio familiar... ...¿cómo veis el futuro?... ...pues la verdad que... ...estamos apostando por... ...por seguir la tradición... ...familiar... ...y estamos ilusionadas... ...en que... ...llevará... ...a buen puerto... ...el negocio que... ...en el año 81... ...pues mis padres... ...fundaron... ...muchas gracias por mostrarnos... ...todo este proceso de diseño... ...y confección de los trajes de Flamenca... ...en el Ajolín... ...muchas gracias a vosotros... ...y vosotros conozco... ...por aqui.. ...escomendamos las redes magnonas... ...yn, lascientas faras... ... unos euros... ...y'll ... ... 개량... ...y opted profile... ...yanks... ...coó... ...yanks... ...yanks... ...ya...